El carburante, finamente pulverizado y mezclado con aire, se introduce a través de la válvula de admisión abierta gracias a un sistema de alimentación. Cuando el pistón alcanza la posición más baja, es decir, cuando el émbolo está lleno de mezcla explosiva, se cierra la válvula de admisión y se inicia la compresión. Ahora la presión es máxima, salta la chispa en la bujía y se produce la combustión de los gases y su expansión, empujando al pistón. El descenso del pistón transmite movimiento acigüeñal a través de la biela, hasta que el pistón alcanza de nuevo su posición más baja. Se inicia ahora la fase de evacuación de los gases residuales, producto de la combustión, a través de la válvula de escape que permanece abierta. Finalizado el escape, ésta se cierra y se reinicia el ciclo.